La séptima, rompemos ahí, había un empate que no nos gustaba nada, es el empatar a Eita. Al Madrid no le gusta empatar. No le gusta empatar. Y es la séptima, somos ya el equipo más laureado en Liga ACB, es el equipo más laureado en Copa, es el equipo más laureado en Euroliga y es el equipo más laureado en Supercopa. Por cierto, Ciro, título 20 de la etapa Lasso. Título 20, sí. Título 47 del mandato de Florentino Pérez. Y podemos seguir. Título 22 de Felipe Reyes, creo que es, 21 de Sergio Llull. Creo que habéis venido con ganas.